... Muy bien, le damos el pase oficial al anunciador para escuchar la presentación de las boxeadas. Muy buenas noches, bienvenidos al instalio Polideportivo Municipal de Montehermoso, provincia de Buenos Aires. En una producción de OR Promotion a través de la pantalla de TIC Sport para el ciclo boxeo de primera. Esta noche viviremos la disputa de los títulos mundiales de la categoría Mini Mosca, versiones Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, en donde la actual campeona es Jessica Bob, quien expondrá sus fajas ante la rosarina Marisa Portillo. Antes de esto, le pedimos al público presente que se ponga de pie, porta la bandera del distrito de Montehermoso, Anaí Ullúa, segunda princesa nacional de la Prima Vira, porta la bandera nacional, Yamil Núñez. Invitamos al finalista, disoneando por cantar, para entonar las estrofas del himno nacional argentino, el señor Fabio González. Bienvenidos al finalista, dis deceive. ¡Gracias! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Viva Argentina! Mientras se retiran las banderas de ceremonia, damas y caballeros, en el combate estelar de esta noche.